saludos geonáforos del mundo vamos a recuperar una sección de antaño que es la videoteca geocast away para los nuevos o los más recientes era una sección que iba en el mensual donde yo comentaba películas documentales que había visto y pues vamos a recuperarla al menos por estos tres meses hasta el final de temporada abril mayo y junio y la primera que os quiero mostrar si estáis en youtube que por cierto se está emitiendo en youtube y en versión podcast pues ya la veis aquí en youtube que se llama seaspiracy la pesca insostenible es un documental de netflix de hecho los tres que os voy a comentar están en netflix los tres son documentales y se ha oído bastante de este documental seaspiracy y también he leído por ahí que hubiera sido mejor la llamarle conspiración y en la parte final de sí con s ee que es la palabra en inglés para amar no conspira así y he estado viendo que no lo han llamado así seguramente porque está este documental viene de otro que ya hablamos en esta sección mítica que estoy comentando ya que hacíamos en los mensuales que era de couse piracy sobre el ganado y en esta nueva versión los mismos productores pues hablan de la parte de la pesca como quizá habéis intuido por por el título en términos generales el documental trata de concienciar sobre todo el mundo de la pesca insostenible cruel también que ocurre en el mundo y que está terminando no sólo con los pescados sino con toda todos los fondos marinos y bueno el propio los propios océanos en temas de contaminación también habría bastante que comentar realmente sobre sobre este documental y como tengo que comentar dos más no y no quiero extenderme porque estamos en el en el semanal pero al principio del documental sí me parece un poco sensacionalista vale la versión o la visión del documental a mí me parece correcta y muy certera en el aspecto de que estamos sobreexplotando la toda la pesca existente no pero este documental va más allá y me recordaba también en ciertos aspectos al de cove que también comentamos en los videotecas anteriores aquel me pareció globalmente un mejor documental en de cove se centraba en la matanza de delfines y y ballenas y como se preparaba la producción para poder llegar a una zona en japón para firmar esa matanza esta es una pequeña parte de este suspiracy porque tampoco tendría sentido volver a narrar la lo mismo no las mismas historias que que ya se explicaban en de cove pero aquí van hay una parte del documental muy salvaje que pasa en las islas feroe y me voy a quedar ahí que quizás lo más impactante de del documental más allá decía que ha tenido mucha controversia para para ir terminando por ejemplo aquí tengo una noticia los que estéis en youtube lo voy a leer para los que estoy escuchando en podcast del diario de guardian de guardian donde dice que este documental de suspiracy ha sido acusado de malinterpretar muchas de las entrevistas y que están apareciendo en el documental y ciertamente se entrevista a gente a ongs y personas dedicadas al al cuidado del océano y del mar y no quedan muy bien paradas y ahí es donde a mí creo que es una manipulación pero ha sido una manera de editar el documental en esos aspectos que las deja quedar mal no digo que todas sean ongs fabulosas y perfectas pero me ha parecido que el documental quería llegar también a expresar que incluso las propias ongs y organismos dedicados al cuidado del océano y del mar no hacen todo lo que pueden que seguramente será verdad no pero no hasta el punto quizá que nos hace ver en el documental y en cualquier caso es un documental pues que si lo recomiendo miradlo con discreción porque hay escenas bastante fuertes como así ya ocurrían en the cove y ya me diréis si bueno no sé si también se ha dicho que este es el documental que va a hacer que la gente deje de comer pescado hombre ciertamente no deja muy bien al mundo de la pesca pero de ahí a dejar de comer pescado creo que todo con con su justa medida y su planeada sostenibilidad pues puede llevarse a cabo así que voy a poneros parte del trailer de este seaspiracy que podéis ver en netflix vamos vamos al siguiente venga también en netflix titulado besa el suelo narrado por buddy harrelson y también los tres que os traigo son de corte bastante medioambientalista en el primer caso sobre el mar en este caso el planteamiento es interesante porque no no había visto ningún documental que tratara este tema y el tema es precisamente es el suelo es un enfoque de documental hacia el suelo y las bondades que el soil que se dice en inglés tiene tanto como producción de vida obviamente y también son su faceta de absorvedor de co2 los geólogos pues ya sabemos que existen los almacenamientos de co2 en roca y aunque aquí pues se plantea más desde el punto de vista de tener un suelo sano con vegetación pues puede provocar esa fijación del co2 en el terreno la sinopsis dice expertos en ciencias y activistas famosos descifran las maneras en las que el suelo podría ser la clave para combatir el cambio climático y conservar el planeta y mencionan esa parte de la regeneración es decir me parece un buen punto de vista el no fijarnos en dejar de contaminar o dejar de emitir emisiones de gas invernadero sino que eso no es suficiente tal como se plantea en el documental sino que lo que hay que hacer es establecer un proceso reversivo de la situación no basta con dejar de hacer lo que ya hacemos sino de implementar acciones para disminuir y bajar en este caso sobre todo se centran los niveles de los gases de efecto invernadero y esa parte de regeneración del suelo y de los ecosistemas en general una idea que también trae el siguiente documental que os voy a comentar que es el de david a tenbrook pero vamos a ver si puedo una vamos a ver un algo del tráiler de este besado del suelo que en inglés no sé si es kiss the earth o kiss the soil vamos a verlo kiss the ground kiss the ground kiss the ground vale narrado por buddy harrelson vamos al último que si no nos alargamos demasiado este es el este es el que he visto más reciente y por eso lo dejo para el último quizás puedo comentar algunas cosas más david a tenbrook quien no ha habido hablar de david a tenbrook si habéis visto documentales en la 2 alguno habrá ha sido sobre david no sobre sino con david a tenbrook ya fuera él participando físicamente o poniéndole voz en off igualmente que en los anteriores trata de hacer una recopilación porque el documental en se llama una vida en nuestro planeta david a tenbrook una vida en nuestro planeta el hombre ya tiene más de 90 años y eso es como una recopilación de de sus andaduras por el mundo mezcla imágenes de cuando era joven a veces no es él no es el punto sobre el que circula el documental sino trata de generar una línea temporal desde cuando él era joven cómo estaban los ecosistemas y cómo han ido evolucionando hay varias cosas interesantes que me que me gustan como el no centrarse en que vamos a acabar con la tierra hacia el final del documental él menciona que no es sobre el planeta el documental es sobre nosotros en la física esto lo comento muchas veces en el podcast es la mítica frase de la vida se abre camino es decir que todas las acciones que hacemos sobre la faz de la tierra como seres humanos que perjudican la vida en general no sobre el ser humano sino la vida en general repercutirá en esa vida pero no en el planeta el planeta sufrido ya cinco excepciones masivas ha habido ambientes anaerobios ha habido la gran oxidación ha caído un meteorito o sea la tierra ha pasado de todo y a pesar de todo aquí estamos en una de estos puntos de la evolución hemos aparecido nosotros y aquí estamos y la tierra seguirá con o sin nosotros que el mismo david a tenbrook lo menciona pero si esa parte es me ha gustado creo que es una recopilación de imágenes no es una crítica lo que voy a decir ahora creo que es una recopilación de imágenes de ya de documentales anteriores creo que me atrevería a decir que no han ido a afirmar nada nuevo para este documental es una mezcla de otras series documentales que ya había hecho el propio david a tenbrook y lo que pretende en este nuevo documental en una vida en nuestro planeta creo que es dirigirnos hasta hacia hasta esa concientización de que tenemos en nuestra mano poder llegar a una sostenibilidad que permita que la vida en el planeta tal y como la conocemos ahora pueda seguir y si es con nosotros pues mejor no y los tres documentales como veis muy de temática ambiental decidme si si los habéis visto si los pretendéis ver no hay ninguno que me haya me haya desagradado en demasía todos tienen puntos buenos que destacar y los tres son de netflix y no me enrollo más dejadnos los comentarios y hasta donde pueda el tráiler os lo os dejo con david a tenbrook entonces